tuve una pesadilla de aquellas no pude seguir durmiendo y dije mejor me levanto a escribir baby bandito y tuve más pesadillas porque no me veo con chetumare ahí está ya el escondrijo de bartoli ahora como llego a ese ya ahora me acuerdo hay que llegar más arriba todavía y no sé si puedo hacer ese salto intentémoslo sí bien bien doble giro de y ese culiado dónde salió más encima que estas weas están a lo alto es como me voy a caer no te voy a poner a saltar como conejo pero como te digo estos saltos culiados me dan como cuco vamos a grabar entonces aquí cambiamos el orden de los candelabros con chetumare dije y este creo que es así nomás o es corriendo creo que es corriendo sí ahora ni las coleccionistas traen el juego si vos he cachado con chetumare weón por dios santo culiado que soy a weonao dónde quedé allá pero quedé aquí mismo y me volví a caer ah puta la weao pero weón otra vez se cae pero weón no que a weonao soy amanecí pro gamer sí soy pero weón oye con chetumare claro viste ahí está la wea del fuego pero no creo que haya que pasar por ahí y quemarse cierto ya ahí está apos compadre vamos aquí y el agüita pato y accionamos esta palanquita será nuestra palanquita ah ya no es aquí en solo un secreto mira ahí está peste que hay una palanca bueno yo sabía que algo había aquí sube hueona por favor bien ustedes dejan de respirar cuando lara está en el agua y yo hacía esa misma wea culiado nosotros venimos por acá pero verdad que tenemos una llave esta efectivamente viste ya ve ese buen también me vamos a sacar las pistolas vaganes que me dejaste nada que cagado esto fue cagazo debería haber saltado para allá pao más o menos pero por qué me hace daño creo que al techo no llega ahí creo 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 ya según yo yo debería ir a esta puerta y debería abrirse sola según yo vamos a ver viste por qué porque la abrió ese conchetumare pasaba raja ahhh 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 pero weón me van a ir a poner un balazo mira conchetumare cuando grabé no me acuerdo es que weón es tan difícil este juego re culiado pesado por la mierda mira donde quedemos weón a la re chucha por la mierda weón o esta la wea por la cresta weón ayy tirada se me olvida weón se me olvida que soy bien weón por la chucha pero es que la muerte culiada injusta po tenéis la endigora en la cabeza por usar los audífonos todavía no compadre pero me va a pasar salva que aquí mismo te mataron no pues de hecho me mataron en el otro lado viste que gris posera mira y ahí no me hicieron daño pero voy a grabar acá igual no porque tú me hayas dicho ajá ahora vamos ya del detonador eso dejó la caja ay al tiro salió un weón a darme jugo dijo que venía a explotarnos la guarida conchetumare creo que aquí la pasamos creo sí la pasamos estimado nos vamos a ópera house nivel culiado más peludo de la vida weón ya vamos a grabar al tiro weón porque esta weón ópera house ay 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 esa caja culiada te mata po weón te hace más daño que la chucha ¿quién me disparó weón? ¿quién fue el pasado pico? pero weón ¿quién me está disparando? así no se puede po toma conchetumadre grande mira aquí un pro tip si camináis por entre medio estas weón no te hacen daño porque vais caminando ay aquí es con llave y no tengo gracias después volveré mira ah ahí se le ve rico el postito jajaja pero weón está muy bien hecho ¿es eso un piso? no veo bien weón sí creo que sí pero weón ay por dios santo weón no ya voy a tratar de hacer otra cosa ya voy a tratar de meterme a ese hoyito primero por no decir hueco ah que soy weón de hecho aquí no era todavía porque esta weón se abre después ahí sí y ahora se abrir ese huequito ¿no? ese huequito eh se viste lo sabía y está lleno de weón ahí ahora conchetumadre vamos ah espérate ya ok entonces ahora me dieron esa llave entonces ahora saben para dónde se usa esa llave vamos qué mierda weón qué mierda weón conchetumadre cacha weón tienes más vida que un zombi a ver las municiones cómo voy uuuh no me queda nada de bala ah ya entonces espérate de dónde vengo déjame ver el mapa se la creyeron se la creyeron se la creyeron que tiene mapa ya y esto cómo lo hago para que no me haga recagar esa caja culiana ahí está perfecto perfecto mira ahí vienen más weón como unos bate mire weón se fue a caminar ahí qué injusto po ya oh es verdad había olvidado que este nivel es po weón weón este nivel culiao es terrible difícil weón cuando vi esto dije oh conchetumadre ya weón aquí sí que hay que estar concentrado culiao oh maldito nivel weón pero es la raja pero es muy difícil me encanta que activé ese switch y sonó una música de ahí viene una piedra mira o no estoy casi seguro que de ahí venía como una piedra si vistas jaja dicen que este año sale la switch 2 con Prime 4 un nuevo Mario, Donkey Kong Country 9 y Mario Kart 9 no creo jaja suena demasiado idílico por todo lo que decís pucha perrino lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento y te voy a seguir agribiando pero no lo grabé cada rato amenerado no, estáis locos weón cabrón va a estar pegado aquí vión siete años olvígalo oh que la cague ah no estoy bien Oh, weón Dije, conche de tu madre morí, weón Me iba a sudar el ano Ya, aquí sí que hay que grabar, weón Porque, weón Esta parte de acá, de los ductos Uh, la la Uh, la la Ah, sí Esos, weón, son más una molestia que otra cosa Voy a grabar Cagué Viste, lo sabía Menos mal Como desde aquí, nomás Pégale con la... Ah, fuck Bueno, no, si esta parte de culiada es pesa Tenéis que correr y como... Pausar en el aire, una weón, así ¿Qué? Ah, fuck No la cagué No te digo que Opera House es de los niveles más peluos, weón Ah, ahí Ya, bueno Acá, ¿qué es lo que encontré? Una llave Ya, y esta llave ¿Dónde mierda va? Ya, creo que ya son de más Ah, uh Efectivamente, ¿viste? Ah, ya no, ahora caché Es esto Ya, ok, ahora caché Es ese Y este lo volvemos a activar Y después escalamos todo eso Así es Claro Ya Puedo ahora decir Que estoy perdido Estoy perdido No sé dónde mierda Tengo que ir ahora Pero lo vamos a descubrir Claro, quizás me falta Voy a ir por acá en el escenario Me pareciera que sí Porque aquí llegaron todos A darme jugo Mira ese weón Mira, y no me dejó nada El miserable Mira, y llegó Esos weónes que tienen palitos Es más fácil esquivarlos Digo, mientras recibo flor de palo En pleno hocico ¿Llego? No llega No, creo que llego como ahí A esa parte llego Pero weón Mira la wea injusta, po Puta Esta wea se jugaba Antes del I wanna be the guy Y yo no caché ese juego, weón Lo caché por nombre Yo lo caché por el meme del bardo Weón, lo mismo Insolente Postre Ricks Que era rica esa mierda, weón Ya no existe Postre Ricks Nadie se ha encargado de revivir el Postre Ricks No, weón Si lo que tienen que revivir Y lo he dicho mil veces, weón La gente no me hace caso Por eso Chile está como está, weón Lo que tienen que revivir Es el helado de bichos, weón Ese helado que era de agua Y adentro tenía unos bichos como de gomita Esa wea tienen que traerla de vuelta El Max Tesoro también El de hueso El huesolítico cani vadiloso También era bacán Los bretlerines eran bacanes Verdad, los bretlerines Me acuerdo, weón Cuando salieron Valían 300 pesos Esa wea era un asco el de bichos Muere Muere, venena esa persona ahora mismo Vamos a decir que es asqueroso el helado de los bichos El mejor helado de la vida Eso, se subió el telón Y ahí este salto también era peludo Ah, ya No, eso estaba hecho así Para que pensara que podía caer ahí Pero no No se podía en realidad Cacha Bien Ahora es donde hay que ir Ya, entonces Viste que aquí está cerrado Ah, es acá Aquí no está cerrado Sí, aquí es Estoy bien No, estoy mal Conche de tu madre ¿Dónde es, weón? Ah, murió Mufasa ¿Cachai? Pasa que tengo que poder Activar esto Para poder llegar a ese lado Y no sé dónde hacerlo Oh, estoy terrible perdido Compares Ay, pero ¿Por qué te caís? Por mona Reculear Qué weá más difícil Por la chucha ¿Dónde es? Por favor ¿Dónde es? ¿Aquí es o no? No, aquí tampoco es, loco Oh, estamos hasta el pico, cabro ¿Qué vamos a hacer, viejito? Que alguien me lo explique, por favor Oh, parece que por acá es Parece que por acá es Parece que por acá es Conche de tu madre Lo encontramos, weón Grande, Dios Es grande, weón Aquí está la weá Bien Muy bien, weón Se logró, se logró, se logró Y sin trucoteca Increíble Mira Unas UCI ¿No agribiamos unos guones Con las UCI, o no? 480 ¿Ya venís subiendo O no, ascensor de mierda? Sí Sí Vamos a grabar igual de nuevo Ah, por si acaso Toma Cacha ¿Cómo te agribís? Oh, me están matando Ja, ja Ja, 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 ja Ya, viste Y ahora que subió ese ascensor Ahora vamos a pasar abajo A la agüita ¿O no? Efectivamente Viste Somos unos genios, weón Somos unos putos genios ¿Qué puzzles diseñaron en el 97? Media weá, po Somos unos genios Cacha Prenden unas bengalas Debajo del agua ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? Mira Mira Ve que me urge ¿Tanto te importa como sea yo? ¡Para la juega con perro Julián! Ajá Ajá Ya Y esa es la otra güeyita que faltaba Y esa caga ¿Dónde va? Ah Y hacia dónde va En el ascensor Y entre las arañas Que hace bien Los ladrones Siempre caen Viva Este hombre de bien Vamos a tomar un poquito de aire Qué rico Por una fracción de segundo Weón Pensé que iba a decir No Creo que ahí lo logré, ¿no? Sí Si no Volvemos para acá Y vuelvo a apretar esa hueá No, está bien Ahí está toda la hueá del Marco Bartoli Ahí cayó el telón ¿Cachai? Y aquí está Y aquí termina Como te digo Hay una forma De tú haciendo un salto Desde ahí Circunvaláis todo el nivel Y llegáis para acá abajo Y lo pasáis Y no te dais Toda esa paja culiado Que nos tuvimos que dar Pero qué fome Nos sentiríamos estúpidos De esa manera, ¿no? No, no, no No, no Hay que pasar por ahí todavía Todavía queda esta Nivel culiado Que no quiere terminar Parece que tengo que pasarlo Cagando nomás No Tampoco Ahí está Así es Y creo que aquí viene Un brígido culiado Así que va a poner la UCI Sí, viste que hay un jefe Mira ese guapo Tiene esos mansos cañones Cacha como dispara El culiado pesado Moriré a subir Moriré a subir Te voy a hacer mi cariño Chao Hola Murió Muere ¿Y qué me dio? Un lanzagranada Qué bonito Qué bonito Ya, y creo que aquí estamos Creo que aquí lo pasamos De hecho creo que tengo que ir A huerpa ahí arriba Como para poder abrir Estas puertas Un hueón Creo Uhhh Ese fue hueazo Ahí está Perfecto Ahora sí la pasamos A no ser que me aparezcan Unos 94 brígidos culiados más Uy Efectivamente Efectivamente Vamos Aquí terminó Aquí terminó el nivel Finalmente Conche tu madre One opera house Por la mierda Más encima Llegó justito Cuando se estaba yendo El avión Viste Y habla como así el culiao Maybe You are wrong To look there Is your belief so fragile Relaxed Breathe deep The gut The gut More direction Than a simple Through and out Honest Death Plotting a path To be short By the one His son You understand Have faith Fabio Not God We are searching The right place I know it I believe it Marco I believe it Marco I believe it Have you Fixed The rail yet No No La vendió Mi comadre Cacha Una hora y media One estuvimos No Era house Culeo Brígido Y ahora aquí llegamos A la petrolífera Podrían haber remasterizado Las cinemáticas También siento lo mismo Mira como está despertando Así se ve antes Así se ve ahora Antes Ahora Ya Voy a grabar acá Juan Ya Y este nivel es De esos que son sin las pistolas No tenemos nuestras pistolitas Nos quitaron Tara 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 Así que Eso es vos cabros Nos vemos pronto Cuídense Chau 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 A ver Dice Una vez me saqué la polera Con una polola Y como ya andaba un poquito Subido tono Me dijo que tenía pechos Como una niña de 12 No supe como sentirme ¿Qué? 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 ¿Qué?